Atención al desarrollo informativo, les comentamos que un nuevo centro del buen vivir fue inaugurado este martes en la ciudad de Guayaquil, en el sector de Montesinaí, por el gobierno ecuatoriano. Alrededor de 60 niños y niñas de escasos recursos serán atendidos de la mejor manera a partir de hoy. La inversión del gobierno asciende los 400 mil dólares. Recuerda además de esta noche por la pantalla de Gama TV 9 y 30 en punto de la noche empieza el encuentro amistoso entre Ecuador y Honduras. Los esperamos.